Mi hijo me llamó y me dijo que fuera a llevarle el casco, entonces cuando yo llegué en el pavimento encontré como 10 cuestiones a mí encima de él. Yo le estoy diciendo que no me lo maltraten porque yo llegué, que me atendieran, que me prestaran atención, ellos le estaban agrediendo, me le tenía en la cabeza, el teniente de la meme, le tenía la cabeza metida así forzándolo, él tiene, él tiene problemas, él tiene problemas de, yo lo estoy llevando a un psicólogo a él, entiende, entonces qué pasa que en el pavimento, en el forcejeo, yo caí en cada, yo vi quién me, yo reconozco y sé quién fue lo que me agredieron y quiénes lo estaban agrediendo a él, 19 años tiene él, ellos lo tienen preso, sí, Francisco Alejandro Polanco, Roque. ¿Qué es usted el momento? ¿Qué es usted el momento? Hasta el momento una radiografía me van a hacer y no sé, porque yo no, el dolor no me deja ni sentar. ¿Qué tiene que conocimiento el momento que salió? Maríada me sentí, pero normal, solamente con el dolor, muy fuerte. Entonces, ¿y la mujer la agredió a usted también? Me empujaron, yo caí en cada. ¿Cuándo la detuvieron, qué le dijeron? No, yo no estaba cuando a él lo detuvieron, yo llegué en el momento, en el momento de la agresión hacia mi hijo, ¿entiendes? Entonces, eso no puede ser así, porque dime, ¿qué autoridad puede actuar así con un ser humano?